¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío The Boss 2023. Vamos a hablar de este capítulo que está cada día mejor. ¿Cómo les parece que se enfrentaron en el día de hoy Gama? Bueno, esta prueba era una prueba bastante complicada. En la prueba de la piscina tenían que hacer una especie de relevos y armar una torre mientras los demás le hacían equilibrio. Esta prueba al principio Gama siempre tomó la delantera de la prueba. Vimos que Alpha le seguía de segundo pero esto era suerte también porque se les derribaba la torre. El ganador fue Gama pero además de eso Alpha y Beta ya habían pasado más de una hora y nada que terminaban la prueba. Al final el tiempo no les alcanzó ni a Beta ni a Alpha para poder terminar la prueba e incluso en Beta hubo algún inconveniente. Sarita estaba llorando, parece que le dolían mucho los brazos y vimos que faltando 30 segundos Kate se rindió ante la prueba y Ricky no le gustó esta intención. ¿A ustedes qué les pareció esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!